Los trabajadores de los frigoríficos comenzaron a trabar las exportaciones de carne. Según la federación que los nuclea, el paro que empezó el viernes está siendo acatado por el 70% de las plantas. Nosotros decidimos el otro día de extender la medida de paro hasta el día viernes inclusive y trampar los camiones a la exportación. Más allá que vamos a pedir apoyo a diferentes gringos y es un paso que podemos preferenciar la medida. Y bueno, estamos esperando una respuesta de nuestra plataforma. ¿Y la carne en las carneserías cuando va a empezar a espantar? Por cierto, hay un importante stock en los frigoríficos. Sabemos que el corte delantero es lo que se da más en la carnesería porque los cortes traseros son más caros. Pero hay un importante stock que lo van a dejar salir. Sabemos que si me da faena después va a espantar. Y el proceso ya no es un problema, es un problema de los empresarios y la red. Se niegan a prorrogar el convenio salarial existente e insisten en que la industria puede pagar más. Y con beneficios y todo, me haría por los seis gritos de bruto. Y pedimos, por lo menos, una cuarta ganasta familiar que andan por la valor de los 7.500 pesos. Según ya que es actualmente el 70% de las plantas están de paro. Gracias.